Música 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Nuestro amor sabe a chocolate Corazón de un poco que grande Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más, verás que te hace morar Que cierro en tu parada, así te quiero quedar Una probada y no más, verás que te hace morar Que cierro en tu parada, así te quiero quedar Contigo Nuestro amor sabe a chocolate Corazón de un poco que grande Nuestro amor sabe a chocolate Una probada y no más, verás que te hace morar Que cierro en tu parada, así te quiero quedar Una probada y no más, verás que te hace morar Que cierro en tu parada, así te quiero quedar Que cierro en tu parada, así te quiero quedar